Música Este proyecto trata de vincular a jóvenes. Estos jóvenes, nosotros definimos que vinían desde la órbita de jóvenes en red, más algunos otros jóvenes de la zona del barrio. Van desde los 16 hasta los 21 años y en esta cuadrilla hay muchos menores de edad. Y la idea es afectar tres puntas o tres zonas de la ciudad de Montevideo, tratando de mejorar y haciendo un cambio lo más sustancial posible para el barrio. Puntualmente en esta plaza, era una plaza que no tenía bancos, entonces estuvieron haciendo bancos, recuperando adoquines. Después se estaba trabajando en lo que es el piso, que era un piso que estaba muy flojo y era una queja de los vecinos, entonces se está remodelando. Se van a instalar juegos saludables, que después en las tomas se van a ver que están hechas las bases. Se está recuperando todo lo que es hamacas, lo que es la mampostería. Y se van a estar incorporando unas mesas con sillas de cemento para que los vecinos puedan venir a tomar mate o jugar al ajedrez o hacer algunas actividades acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!